...y todos nosotros somos lo mismo. Vamos a rendir un pulguroso aplauso a los demás. Gracias a todos. Gracias a todos los demás y a todos los demás. Para los hermanos. En la casa. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Vamos a continuar. Vamos a continuar. Gracias. 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 Seguimos observando aquí parte de los nuestros miembros de esta importante institución sin fines de lucro en el cual observamos al licenciado Manuel Antonio Osoria, uno de sus miembros prominentes, maestro y periodista connotado de San Pedro de Macorís. Gracias. Señor Dávila, un reconocido munícipe de San Pedro de Macorís, es parte también de esta importante institución. la institución, ahí les vemos gracias se paró con mucho agrado parte de los honorables miembros de esta distinguida institución sin fines de lucro conmemora en el día de hoy 118 aniversario de su fundación en su lema amistad, amor y verdad somos buenos solteros somos buenos solteros y nadie nos puede dejar fue nombre grande canto minatario de los felinos para mí es un gran honor que en este momento que nuestra madre logra y lucia con 718 años dejado con usted a la gran cámara del distrito número 3 la gran cámara del distrito del distrito del distrito del distrito de la cámara de la distrito de la distrito de la distrito de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la estudia de la aud mph del distrito de la calidad de la Receo de la Neg環 alfil de la medicación del distrito y el músico de la MAY Run